El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, aseguró que se siente tranquilo al entregar a la siguiente administración un control de la pandemia. Esto después de la rueda de prensa para actualizar los casos de COVID esta tarde. El funcionario también le solicitó a los ciudadanos que sigan atendiendo las indicaciones de la autoridad. Me da muchísimo gusto que la próxima administración entre con un control de la pandemia. También quisiera pedirles a todos los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León que ayuden al próximo gobierno del licenciado Samuel García, como siendo buenos ciudadanos.